Hoy es un día de fiesta. La nueva Evesur tiene la dicha de compartir con sus clientes óptimos, buscando fortalecer más nuestra relación con quienes a través de su apoyo nos hacen cada día aunar los esfuerzos para ser mejores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades a través de nuestra entrega. Es grato para nosotros saludarles y reiterarles nuestro compromiso para fortalecer el vínculo comercial que hemos desarrollado juntos. La razón de ser de esta empresa depende de cada uno de ustedes, quienes han sido los protagonistas principales y el factor indispensable en el crecimiento y sostenibilidad de Evesur Dominicana. Gracias a clientes como ustedes, nos sentimos motivados cada día a continuar mejorando para poder ofrecerles el mejor servicio y hacernos su acreedor de confianza. A continuación vamos a dar inicio y apertura formal a esta actividad a cargo del ingeniero Rafael Gerardo Sosa, director de gestión comercial Evesur Dominicana, a quien le pedimos que pase aquí enfrente. Buenas noches, señoras y señores. Para la nueva Evesur es un placer darles las bienvenidas a todos ustedes en este compartir en la noche de hoy. La nueva Evesur no es un simple eslogan, es un compromiso que ha asumido nuestro administrador gerente general, ingeniero Radamés del Carmen, de transformar a Evesur en una empresa rentable y elevar los índices de satisfacción de nuestros clientes al mayor posible. Así que espero que disfruten esta actividad que le hemos preparado a ustedes con el espíritu de compartir el final del año 2016 y aprovecho la oportunidad para desearle a todos ustedes que tengan un 2017 lleno de prosperidad y de éxito en todas sus empresas, con sus familiares y con sus amigos. Así que muchas gracias por haber venido y espero disfruten. Los colaboradores son el reflejo de su líder y la nueva Evesur hoy es liderada por un profesional que modela una actitud de servicio y de compromiso que no solo se refleja a nivel interno, sino que comienza a sentirse a lo externo. Es por eso que a continuación invitamos a este escenario al ingeniero Radamés del Carmen, administrador gerente general de la nueva Evesur. Esta es una noche muy especial para nosotros porque marca solo una muestra de lo que queremos construir, una nueva Evesur. Para nosotros es realmente de mucha satisfacción y de un gran orgullo estar acá y además poder compartir un momentito con ustedes en esta Navidad para mostrarles, digamos, los primeros visos, los primeros vientos de la empresa que estamos construyendo. Estamos conscientes de eso, asumimos el compromiso y agradecemos infinitamente el apoyo que ustedes nos dan y nos comprometemos ante ustedes a no desmayar hasta transformar esta empresa en una empresa sustentable que brinde una calidad de servicio acorde a los mejores estándares de la región y que además sea una empresa que valore lo que son sus socios estratégicos, como son todos ustedes, y caminen de la mano transformando de manera conjunta lo que es nuestro país. Muchas gracias, bienvenidos y disfruten la noche. Recibamos al licenciado Rubén Jiménez Bichara. Bueno, a todos buenas noches a los clientes, grandes clientes de Sur, Radamés, Geraldo, Hany, a los demás directivos, ejecutivos, amigas y amigos presentes acá. Estamos trabajando para tener un producto que exista en abundancia, en mejores condiciones, de calidad y con un mayor grado de eficiencia para todos. Que tenemos la tarea de echar hacia adelante, pero que es una tarea que no puede ser hecha por una parte, sino tiene que ser hecha por todos. Y lo que podemos hacer juntos no debemos hacerlo separados. Es importante tenerlos acá esta noche, que la verdad no sea más víctima en el sector eléctrico, que podamos decir las cosas como son y que no juguemos con las acciones que deben ser acometidas para enfrentar un problema que ya tiene más de 120 años en el país. Pero tenemos proyectos en carpeta y en ejecución que garantizan que podemos dar un paso enorme hacia adelante en la solución definitiva del problema. Pero juntos es la única forma de lograrlo. Gracias por estar acá y esperamos contar con su apoyo ahora y hasta el final de esta ruta larga, pero que estoy seguro que logramos vencer los retos que tenemos. Muchas gracias. 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 Gracias.